Los cambios tecnológicos instalan nuevas formas laborales de pautas de ocio, de hábitos y de costumbres en general que aparecen como las principales causas del sedentarismo físico, un factor de riesgo que está presente en más de la mitad de los argentinos. Segundo informe de la semana. Muchas de las conductas y prácticas sociales actuales están caracterizadas por una propensión al sedentarismo físico. Las nuevas tecnologías, como factor fundamental, están presentes en todas las esferas humanas y su irrupción muestra escenarios proclives a la inactividad del cuerpo, con serias consecuencias para la salud. Una problemática que afecta a todas las generaciones. La realidad actual hoy por hoy es que la evolución en la vida diaria te lleva al sedentarismo, más que todo por el avance de la tecnología. Hoy por hoy, tener una computadora o hacer algo, desde hacer un home banking desde tu casa a estar todo el día estudiando con una tableta de PC o algo que haces por computadora, te implica estar cada día más sentado. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en 2010 el número de argentinos que no realizaban actividad física aumentó de un 46,2 a un 54,9%. Asimismo, en el mismo año, a excepción de Tucumán, Salta, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, en todas las provincias se registró un incremento muy marcado del sedentarismo. La mala adquisición de hábitos lo que nos demuestra es, primero, un aumento importante de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Esto qué es? La obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión. Se prevé que para los próximos años los porcentajes de esta patología, digamos, vayan aumentando. Se prevé que va a haber la prevalencia de diabetes, va a ser mayor, de hipertensión, de infarto de miocardio. La tendencia en el sistema social está marcada por la aceleración de los tiempos y la estanqueidad en el espacio del sujeto. Para los más chicos, el desafío es mayor, atendiendo al rol que las nuevas tecnologías cumplen en sus prácticas de aprendizaje, esparcimiento y en sus formas de relacionarse. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo y la inactividad física afectan a un tercio de los niños del planeta. Una estadística que invita a reflexionar sobre los hábitos, las prácticas y los modos de vida actuales. Compartimos la segunda parte del informe. La ausencia de ejercicio físico no solo tiene derivaciones en patologías específicas como la obesidad, diabetes y el riesgo cardiovascular. Los hábitos sedentarios impactan sobre el normal funcionamiento del sistema nervioso y tienen una marcada incidencia en los desequilibrios psicológicos. El principal factor de riesgo que presentan es factores asociados con alimentación que favorecen a la obesidad, factores asociados con que a nivel cardiovascular te mueves menos, por ende tu corazón y todo tu sistema involucra menos gastos a nivel y menos adaptación o la adaptación que hace en estar sentado. Y tercero, lo que confiere a lo que es nuestra relación en rehabilitadores es toda la alteración que pasa en el sistema muscular, esquelético y en el sistema de información a nivel del cerebro. El cerebro automáticamente se deja de nutrir de información, de la información que antes era subir, buscar, cazar, caminar. Porque el hecho de caminar al aire libre, de ponerse en contacto con la naturaleza, produce un alivio del estrés y además el ejercicio físico produce endorfinas que son estimulantes naturales del organismo. Entonces la persona se siente no solo más animada, sino mejor integralmente. Según la Organización Mundial de la Salud, el 10% de los niños en edad escolar tiene exceso de grasa corporal producto del sedentarismo y una mala alimentación. En Argentina, más del 80% de los menores de 11 años no hacen actividad física por fuera del espacio escolar. De ellos, el 50% no consume frutas ni verduras. Lo que se está viendo hoy por hoy en la actualidad es que los chicos están empezando a tener problemas de patologías de columna a edades tempranas, como te podría llegar a decir a partir de los 13, 12 y 11 años. Principalmente se sientan mal en las escuelas. Las escuelas no están preparadas como para tener un correcto mobiliario. No se los educa. Si bien hay una educación de formaciones matemáticas, lengua, literatura, no hay una educación como hay de lo que sería la educación del odontólogo de cepillarte los dientes. No hay una educación de lo que es ergometría o de lo que es un higiene que nosotros llamamos postural. Si no se toman medidas concretas de concientización, de educación para la salud en las escuelas, de educación a los padres, de cambio en el estilo de vida, van a llevar al aumento de la prevalencia de la enfermedad, básicamente aterosclerótica, con todas sus enfermedades asociadas. Enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares que a su vez impactan también en el desarrollo de cánceres como el de mama o el de colon, e incluso patologías como la depresión, serán los principales síntomas para las generaciones venideras si no se educan nuevos hábitos y conductas. Lo que estamos viendo ahora en chicos de 10 años, son de 10 años hacia atrás, o sea que acá a 10 años cuando todos estos adolescentes tengan 20 o 30 años, lo que vamos a ver son muchísimas más patologías, si querés llamarla de columna, yo lo voy a llamar de desadaptación. El cambio tiene que ser a partir de la educación, de la educación a partir de medios, de la educación a partir de la universidad, de la educación a partir de los colegios y la educación a partir de los padres. Tiene que ser un problema que sea considerado un problema por la sociedad en forma integral, es decir, ¿por qué digo esto? Porque los determinantes de estas condiciones están fuera, son ajenos al sector salud. El desafío para las sociedades actuales debe estar centrado en mejorar los hábitos en dos aspectos, la alimentación y la actividad física. De no transformarse esta tendencia, el sedentarismo progresivamente se irá convirtiendo en uno de los principales factores de riesgo para la salud de las personas.